Agentes del bloque de búsqueda de la policía judicial capturaron en la provincia de Sucumbíos a quien encabezaba la lista de los más buscados de la provincia de Bolívar. El detenido está acusado de haber violado a su propia hermana. ¡Falta policía! ¡Falta policía! ¡Falta! Quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, tarde o temprano les llega la hora de responder por lo que hicieron. Agentes del bloque de búsqueda con el apoyo táctico de elementos del GOE llegaron hasta el recinto La Pantera, en el cantón Chuchufindi, en busca de Luis Fernando S., quien estaba buscado por el presunto delito de violación. Dicho sujeto en el año 2015 había abusado sexualmente de su hermana menor de 14 años. Quienes denuncian el hecho son las autoridades de la entidad educativa de la ciudad a la menor. El operativo se cumplió en horas de la madrugada. Al alto policía, uno de los ocupantes de la vivienda respondió a bala a los uniformados. Un elemento del grupo de presiones especiales fue alcanzado por uno de los proyectiles. Es impactado en la extremidad superior izquierda y a Dios gracias de manera superficial no afectó a ningún órgano en el que pueda comprometer la vida del funcionario. El ataque fue contrarrestado por los uniformados. El responsable de los disparos cayó herido con tres impactos de bala. El arma que tenía en su poder un revólver de fabricación nacional. El cruce de balas no impidió que el número uno de la lista de los más buscados de la provincia de Bolívar sea capturado. Haciendo el uso progresivo de la fuerza, la policía también repele dicha agresión y es neutralizado dicho sujeto para luego ser también capturado y puesto a órdenes de la autoridad competente. Luis Fernando S. de 21 años de edad guardaba prisión en el centro de rehabilitación de Guaranda, de donde logró fugar en enero de 2016. Agentes del bloque de búsqueda lo rastrearon por más de un año hasta que al fin ubicaron su escondite. Ha sido trasladada ya hasta la provincia de Bolívar en donde se le han puesto a órdenes de la autoridad competente. Desde el 2012 el bloque de búsqueda ha logrado la captura de 367 personas requeridas por la justicia, entre ellos más buscados, sujetos considerados de alta peligrosidad y prófugos de los centros de rehabilitación. En Quito informó Iván Casamen.